Bueno, es un gusto saludar una vez más a este señor al que respeto mucho y aprecio también mucho, Abel González, un hombre del tradicionalismo multitudinario porque son varias, su faceta, Abel, soguero, avanzador de caballos y profesionalmente algo que no muchos saben en el ambiente tradicionalista que usted es martillero y corredor público, ¿no es así? Sí, un gusto estar, siempre también el recíproco del respeto porque cuando las cosas se hacen con cultura y esa voluntad de hacer cosas para no estar atrás, sobre todo para mostrar a los que vienen de atrás, ¿no es cierto? Porque si no les mostramos esto, si no saben de dónde vienen, tampoco van a saber a dónde vamos. Abel, hoy estamos en Los Baguales disfrutando de un concurso de aperos tradicionales, de caballos de trabajo y yo quiero una referencia suya, ya que es un observador, un fino observador y conoce mucho del tema qué motivo este de ensillarnos, qué barbaridad cómo ensillaban los gauchos de nuestra patria allá en el siglo XIX. Sí, es verdad, este lugar es referente de muy buenas cosas, acá la gente se ha preocupado y se ha ocupado de cosas hermosas, ¿no? Y no de gusto viene por segunda vez la clasificación para la sociedad rural de Palermo, con recados espectaculares. Hombres que se han ocupado y dedicado a esto de una forma muy profesional, que han ido a raíces, pero puramente. Puedo decir que acá los recados de época, da gusto verlos, lo único que faltarían los pajonales. Después están vestidos de tal manera que uno si se pone a soñar un poco, es como que están en el año 1850, 1870, hasta la época. 1950 inclusive. Pero es una bendición que tengamos esto. ¿Por qué? Porque esto es cultura viva. ¿No es cierto? Tradiciones también son los tallarines o los bitles en otro... Siempre es tradición, pero tradición pura y culta es esta. Es necesitar como verdaderamente se hacía. Así es. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esto. No, no es para menos. La jornada es hermosa y quiero que todo el mundo se vaya bien de acá. Y por Dios, tenemos esa bendición de haber amanecido. Seamos felices. Así es. No, después decimos esto. Muy amable. Dios y asociado porque dejó de llover y hoy se puso muy buena la tarde. Eso es lo que hay que valorar. Mi creencia sin ser el dueño de la verdad, el tiempo es premio, no es castigo para uno la calidad que le dé para hacer las cosas. Y nos vamos ahora a la entrega de premios de la categoría Lomillo de Soga, donde el primer puesto fue para el lote 120 Carlos López. Bañera. Aquí lo vemos en este momento. Segundo puesto, el lote 122 de Cristian Mola. A quien le entrega la cucarda del señor Leopoldo Doneto Míguez y tercero, el lote 121 de Raúl Ibarra. Bueno, amigos de mucho tiempo que no necesitan la presentación para la gente de Videocampo, Jorge Barberini. Gracias, hermano, por haber colaborado para que hoy estemos aquí en Los Babaguales. Y Hernán Velasco, un joven animador y tradicionalista que tuve el gusto de conocer hoy aquí. No, le agradecido, soy yo, que ustedes estén acá. Y decía hace un rato, yo celebro la decisión de Los Babaguales de hacer posible que las cámaras de Canal Rural de Videocampo hoy estén aquí para contarles, sabemos que lo ve todo el país y también el mundo. Entonces, a mí me parecía, por el cariño que le tengo a los babaguales y por que sé lo que significa para este centro tradicionalista que está cumpliendo 40 años de vida, este evento, esta clasificatoria nacional de aperos tradicionales, que quería que estuvieran ustedes. Entonces, a mí no me tienen nada que agradecer. Yo soy un agradecido de que siempre, en realidad, ustedes me están acompañando. Jorge, no me cuento de tirarnos flores. Yo no lo quería convocar, pero yo lo quería convocar en este poquito tiempo que tengo, no sabés lo que son los tiempos de la televisión. Y Hernán, quiero empezar por vos. Quiero que me cuentes qué significa este centro tradicionalista tan querido para la gente de Roque Pérez, como es Los Babaguales. ¿Qué significa dentro del movimiento tradicionalista? Bueno, Los Babaguales de Roque Pérez es una institución que trabaja, en realidad trabaja todo el año, por nuestra cultura, por nuestra tradición y por nuestras costumbres. Esa institución que está vigente ya hace 40 años acá en el centro de la provincia de Buenos Aires y que trabaja, como les vuelvo a decir, todo el año por nuestras tradiciones y por nuestras... cosas que tanto hoy por hoy casi como que se están perdiendo. Así que la verdad que es una institución que quizás no hace dinero, pero sí trabaja mucho por todo esto que es lo que estamos viendo hoy. ver pichas, ver caballos, ver tradición, que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos de eso. ¿Y para vos qué significa Los Babaguales, Jorge? Y para mí Los Babaguales, mira, significa un lugar de reunión, de amistad y de familia. Porque vos sabés que yo vengo desde Montes, ¿no? No vivo en Roque Pérez, no soy de Roque Pérez. No me importa eso para mí. Yo vengo desde Montes cada vez que me convocan y hoy les decía al público, vengo para estos eventos, si hay una fiesta acá en una gimnasia, también estoy. Y a veces venimos nada más que a compartir un mate a Los Babaguales, pero es ese momento de reunión con los amigos y de compartir lo que nos gusta. Todos estamos en lo mismo, es la tradición, es nuestra identidad, es nuestra cultura. Y acá encontramos un lugar. Porque Los Babaguales te reciben siempre. No importa si vos sos de Chachas Comú, de Montes, de las Flores, Acá hay un lugar para todo el que se siente y se lleva en el corazón nuestra tradición. Es eso. Creo que no tenemos que agregar nada más. Y los dejo, porque no hemos descansado solo a veces con la animación. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por este canal de cable que sale en Canal Rural y que es difundido y escuchado y mirado por todo el país y también en el mundo. La verdad que estoy orgulloso de esta nota y de estar compartiendo este día junto a Jorge Barbarini, junto a Vélez González, que son gente muy experimentada y con mucho conocimiento de todo esto. Así que muchas gracias por todo esto. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Y ahora vamos a los premios y a los primeros puestos en Amazonas, en Amazonas de Suela, el primer puesto, como les decía, para Carolina Busconi, el lote 227. En categoría Amazonas de Soga, el primer puesto le correspondió al lote 220. María Laura Angeleri. Mientras que en Amazonas de Plata, el primer puesto fue para el lote 194, Florencia Berta, aquí recibiendo el premio de manos del señor Mario Barrote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!